El gobierno agradece mucho toda la solidaridad que se está dando para apoyar a los damnificados por esta tormenta tropical ETA y también por el Frente Frío número 11, que esas ayudas humanitarias que el gobierno está desplegando está llegando hasta los rincones más apartados de Chiapas. Si es necesario, lo hacemos por aire, por tierra y también por agua. Las personas que más lo necesiten de forma urgente no se van a quedar sin sus alimentos, los medicamentos también. Muchas gracias al pueblo de México, al pueblo de Chiapas por todas estas contribuciones.